El Domingo de Ramos marcó el inicio de la Semana Santa, fecha significativa para los católicos en la que vivirán la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Serán días de guardar y ponerse en comunión con Él ante la difícil situación económica y de inseguridad que se vive en la ciudad. Rutilo Muñoz Zamora, obispo de la diócesis de Coatzacoalcos, fue entrevistado previo al recorrido de procesión que realizaron feligreses en las inmediaciones de la Capilla Cristo Crucificado, donde antes de iniciar bendijo las Cruces de Palma, ya que caminaron de la Colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo a la Parroquia San José y expuso ser una semana de suma importancia, que ya tuvo su tiempo de preparación en el periodo de cuaresma. Conmemorar este misterio que es lo más importante de nuestra vida como creyentes y que influya en nuestra vida, por eso la cuaresma ha sido importante para tener esta preparación, esta concientización de lo que es avanzar en el camino de la conversión, para cambiar nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor nos pide, sobre todo una vida de justicia, de misericordia. Ante la situación que atraviesa la ciudadanía, pidió fuerza para superar los problemas sociales mediante el misterio de la Pascua, que como cada año busca darle muerte al pecado, para así resucitar en la vida nueva con Cristo, prevaleciendo la justicia y la misericordia. Son los días para conmemorar este gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús y una oportunidad para jugar nuestra fe, nuestra vida, sobre todo dentro del ambiente en que nos encontramos, la realidad social que nos ha pegado por la vida. Y bueno, pues pedirle a Dios que nos siga iluminando, llegando fortalezas y luchando para que todo esto que él realizó hace ya varios siglos, que si este misterio de la Pascua pueda tener actualización en nuestras vidas, morir al pecado. A su vez, Monseñor expresó que el reto de acabar con la inseguridad continúa, ya que sigue sin haber logros visibles en Coatzacoalcos. Bueno, sigue estando ahí el gran reto de cómo lograr que se supere, que ya conocemos muy bien que son muchos factores, muchas causas que han llevado a esta situación difícil, sobre todo la economía, pero también la educación, los valores en la familia, los que somos creyentes y vivir nuestra fe. Como ciudadanos, sí es posible ser justos, honestos y eso transmitirlo en todo lo que realizamos día a día. Por último, luego de haber concluido el recorrido de procesión, el obispo ofició la misa en la catedral, la cual se ubica en el primer cuadro de la ciudad, misma que se vio revestida en sus inmediaciones por los comerciantes locales y de Minatitlán que llegaron a ofertar los arreglos religiosos. Con imágenes de Alberto Ramos, informó para el corporativo Imagen del Golfo Miralda Cadena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!